Vamos a empezar con el trabajo que nosotros llamamos en la escuela el 5544332211. ¿Qué quiero decir? Que vamos a trabajar 5 minutos de comba, vamos a trabajar 5 minutos de escuela de boxeo o sombra, como queréis llamarlo, 4 de comba, 4 de sombra, 3, 3, 2, 2, 1, 1. Realmente son 30 minutos. Si hacéis los cálculos son casi 30 minutos exactos. Este trabajo lo utilizaba yo mucho para cuando yo peleaba para la hora de perder peso antes de los pesajes. Lo que voy a hacer es incidir en trabajos técnicos que hemos trabajado en las semanas anteriores antes de este encierro. Así que bueno, vamos a empezar con la comba. 5 minutos de comba. Así sabe saltar. Bueno, pues luego lo vamos a comprobar. ¿No? Ahora yo cuando vaya a hacer sombra, tú haces comba, ¿vale? ¿Te parece bien o no? ¿Sí o no? Sí. Vale. Primero yo hago comba. Pues estoy haciendo 5 minutos de comba. Y luego lo haces tú. Los primeros 5 minutos de escuela de boxeo o de sombra lo vamos a hacer libre. Pero vamos a ir del 50 al 70%. No vamos a ir a más porque lo estamos aprovechando para calentar. Trabajo libre de sombra. Incidiendo también en los pasitos laterales, ¿vale? Trabajar el tren superior y el tren inferior. Ahora después de estos 4 minutos de comba vamos a hacer 4 minutos de escuela de boxeo. Lo dividimos en dos bloques. Primer bloque. Solo mano izquierda. Me gusta a veces trabajar estos ejercicios técnico-tácticos para educar sobre todo la articulación. Los dos primeros minutos, solo mano izquierda. Y los dos últimos minutos, solo mano derecha. Libre. Intentar siempre trabajar en combinaciones. O sea, mínimo 2-3 golpes para educar bien la articulación. Venga. ¿Vale a mí y a papá? Sí. ¿Uno? ¿Vale? Oye, papá. ¿Tú? Sí. Esto es malo, papá. Papá, papá. Vale, mira. Oye. Qué malo. Es una pilla, pilla, papá. Oye. Es una pilla, pilla, papá. Es una pilla, pilla. Lo que hemos trabajado la semana anterior era la esquiva parcial, ¿vale? Y en vez de salir pegando inmediatamente, lo que hacíamos era avanzamos un poquito el pie adelantado. Ok. Ok. Esquivo y avanzo. Esquivo y avanzo. Entonces, desde ahí voy a sacar la derecha, en modo de cavitación. Hub. Ahí. 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 Rápido. Busco potencia y busco puntería. Y entonces ahora vamos a trabajar estos tres minutos sobre ello. Que puedo sacar algún golpe y de ahí. Ahí. ¿Qué es eso? Ahí. Ahí. Buscando. Con estos movimientos. Ahí. Buscando la esquiva, ¿vale? Hay que meterlo mucho en la cabeza. En el sol. ¿Te parece bien? Eso es. Muy bien. Y ahora estos dos minutos lo hacemos en doble acción. Lo que vamos a obligarnos es a pegar dos golpes y nos a la esquiva y entrar. Un, dos y entrar. Puedo acabar con muchos más golpes, ¿eh? O sea, uno, uno y por dónde la derecha que entre. Ahí, ahí, ahí. Buscar. O como trabajamos en la escuela la semana pasada, que entrábamos en clinch, ¿vale? Así que estos dos minutos, así, uno, dos, esquivo, ah, doble acción. Y el último minuto de sombra libre para bajar un poquito y nos vamos a trabajar el físico. Un poco de condicionamiento físico. Lo vamos a hacer en estilo Tabata. Cuando hablo de estilo Tabata es 20 segundos de trabajo, 10 descanso. Vamos a hacer seis ejercicios con tres vueltas. Entonces, entre vuelta y vuelta, dos minutos de descanso. 20 minutos de trabajo, 10 de descanso. Bien, empezamos con fondos, intentando casi tocar con la nariz. Me da igual los que hagáis, pero intentad hacerlos correctamente. Ahí va. Intentando, tocando la nariz al suelo, al piso. Entre descanso y descanso lo vamos a hacer activo, con planchas, ¿vale? Después de los fondos, nos ponemos a hacer un poquito de planchas. ¿Ok? Vale. Después de los fondos típicos, nos vamos a ir a los fondos de tríceps, que se puede hacer en una silla, perfectamente. ¿De acuerdo? Cada uno depende de su condición física. Importante que acabes un poquito cansado, pero poco. Eso es. Ahí. Nos iríamos otra vez a planchas. Estaríamos 10 segundos de planchas y nos iríamos a las sentadillas. Espalda recta, mirando hacia el horizonte, estirando brazos, intentando llegar con el culo a la altura de las rodillas. 20 segundos. Eso es. Depende de nuestra condición, lo haremos más o menos deprisa. Nos iríamos otra vez a plancha. Eso es. Estaríamos 10 segundos en plancha. Volveríamos arriba y haríamos un poco de skipping. 20 segundos. Intentando que los últimos 5 segundos apretara, 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 apretara. Ahí. Volveríamos a la plancha. Volveríamos a la plancha y de la plancha pasaríamos a irse un poco de isométrico en abdominal. Intentar tener el cuero de duro. Abdomen, abdomen y lumbar, y lumbar. Y desde ahí nos iríamos a la plancha y para acabar la guinda del pastel. Los bulpis. 20 segundos. Ahí. Y arriba con palmada porque yo soy muy flamenco. ¡Oy! Y así tres vueltas con dos minutos de descanso entre vuelta y vuelta. Tenemos trabajo para tres, cuatro días. En tres, cuatro días, vuelvo otra rutina. Tanto de físico táctico, de boxeo, porque me falta el aire, a mí los bulpis me matan. Tanto como de condición física. Un besito y a aguantar el retiro espiritual. Tanto como de calución fiscal. ¡Nos! ¡Nos! Gracias.